Juan Ramón Nieto, subsecretario de Enlace Interinstitucional del Gobierno Estatal, dijo confiar en que el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado sea aprobado en la sesión extraordinaria de pleno que se celebrará este próximo viernes 10 de agosto. El funcionario señaló que existe un consenso entre los legisladores sobre el tema luego de la serie de reuniones de trabajo que se realizaron en conjunto con las autoridades estatales y expertos en el tema, situación por la que confía en una aprobación de la Ley Orgánica sin mayor objeción. Agregó que el tema presupuestal no será una limitante para la aprobación de la ley, ya que a pesar de la necesidad de un mayor número de recursos para la operación total de la Fiscalía General, los recursos se gestionarán a través del Paquete Fiscal 2019. Además, señaló que tampoco serán limitantes las posibles consecuencias jurídicas en contra de los diputados que en la actualidad enfrentan un proceso judicial, ya que dichos legisladores en estos momentos enfrentan sus procesos ante las autoridades en funciones. No, no cambia. O sea, el que haya un persecutor, recordemos que la Fiscalía es el fiscal, el persecutor, el investigador. El que haya un fiscal o investigador especializado no cambia el que ya actualmente lo hay. Actualmente hay la Procuraduría o ya la Fiscalía nombrada que tiene la misma función. Lo que se está buscando es, digamos, sacarle más filo al instrumento, no que no exista. De modo que eso no cambia. Asdrúbal Vélez y Adrián León, CN13 Noticias.